Reto 30 días de oración por tu pastor, día 25. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7, 14. Ora que tu pastor busque a Dios para su avivamiento personal y el avivamiento en la iglesia y la comunidad.